Curcho Malaparte explicó muy bien en qué consistía una dictadura. Decía que en una dictadura lo que no es obligatorio está prohibido. Los que llegamos a la edad adulta en el franquismo damos fe de que es así. El territorio discrecional abierto a la libre interpretación es muy pequeño. Las cosas o hay que hacerlas imperativamente o están prohibidas. Con la llegada de la democracia esto cambió. El campo de lo discrecional se ensanchó absolutamente, como todos sabemos. Aunque nunca nos han faltado, ni en dictadura ni en democracia, aquellos que están empeñados en hacernos traer el manual de instrucciones de un buen patriota. Bueno, hasta ahora estaban moscardoneando lejos lo malo es que ahora han llegado al primer plan. Vaya por delante que yo comprendo perfectamente que como consecuencia de la calentura independentista se ha producido una reacción de fuerte sentimiento españolista. Pero ese sentimiento españolista puede ser perfectamente democrático y no veo por qué tendría que eliminar el derecho de los demás a expresar sus propios puntos de vista. Sin embargo, algunos guardianes de las esencias están logrando imponer los principios fundamentales de sus propios movimientos. Dos principios fundamentales. El primero de ellos dice, la equidistancia es una traición. Y el segundo se llama equidistancia a cualquier matiz o reparo que se ponga a una visión específica, concreta del patriotismo. De manera que, si usted, por ejemplo, está totalmente en contra del independentismo, pero cree que los líderes independentistas no deberían seguir en prisión preventiva, o si usted cree que la acusación de rebelión está siendo forzada, pasa usted a ser un traidor, traidor a España. Bueno, a no ser que sea usted juez alemán, en cuyo caso pasa usted a ser traidor a Europa. Senso contrario. Si usted entiende que el independentismo, por lo menos desde el día 6 de septiembre pasado, se saltó olímpicamente todos los marcos legales, pasa usted a ser traidor a Cataluña, aunque haya sido usted independentista desde pequeñito. Bueno, estos son los comportamientos que en este momento están atascándolo todo. Comportamientos que nos traen el cétido olor del franquismo. Y que además tienen el inconveniente de que taponan todas las salidas. Porque así como del franquismo se salió templando las posiciones más radicales, de este gran atolladero en el que ahora nos encontramos, también se saldrá templando las posiciones más radicales. Nos sacarán de este atolladero los que sean capaces de gestionar la equidistancia. Aquellos a los que les llamarán, como en el franquismo ocurrió, traidores.